No todos, pero algunos hablan de secta, de clan, de tribu, pero ellos hablan de Dios, de su poder infinito, de su palabra y de su plan perfecto. Ricardo es señalado como el gran patriarca familiar. A Marlene, en cambio, le ha tocado el menos bendecido de los rótulos, el de Villana. Y así la familia se pasea ante los ojos del mundo, sin importarles más que la mirada del señor de las alturas. ¿Dónde se conocieron vos y Marlene? En Caracas. Sí, sí, en Caracas. ¿Te habías olvidado, Marlene? Sí, lo habías olvidado. Hace tanto. No, ¿sabes qué pasa? Nos conocimos en Caracas, pero es que yo lo conocí haciéndole un video en un lugar que se llama La Laguna de Tacarigua. ¿Y por qué le hacías un video? ¿Se filmaba? Ah, pues yo sí, yo soy quien le hace los videos a Ricardo. ¡No me diga! Yo no sabía. Yo no sabía eso. Sí, me sale un poco más barato, pero no creas que... Pero, ¿te sale barato? Con razón te salís tan lindo. No, es algo perfecto porque me cuidan mucho. Pero... La única vez que hice un video con otra persona que no fue Marlene, salí narizón, gordo, pelado. Pelado con ese pelo que tenés. Oye, Marlene, ¿y te gustó de entrada o no? Y de salida también. No, no, mentira, no me gustó. ¿No te gustó? ¿No le diste bola? No tanto. ¿Cómo que no? No, papi, al principio... Pero es que invitaron a mis enemigos, ¿qué pasa? ¿Sabes cuándo? Al principio no tanto, pero agarró la guitarra, él sabe. Ahí está. Agarró la guitarra y te mató. Y bueno, pero es que uno tiene que acudir a las cosas que uno tiene, tú sabes... A la fortaleza. Mi fortaleza era la guitarra porque más o menos sabía tocar algo y... Entonces le cantaba unas canciones y ahí la dejaba y se iba quedando así de a poquita y ahí venía yo y... ¡Báncate! Son unidos, divertidos, profesan el buen humor y tienen un mismo nexo coordinante, la música. Los hombres de la casa componen, cantan y hacen millones. Eva Luna, la menor del clan, sigue las huellas dejadas por sus mayores y ha construido una brillante carrera en cine y TV. Mamá Marlene es la gran productora de la tribu. Su ojo, su gusto y su decisión es la última palabra de cualquier discusión. Dicen que es la mejor directora cinematográfica que pueden tener todos ellos. ¿Qué familia formaron? Pues estamos muy enamorados, eso es lo que pasa todos. Yo sé, porque él me dice siempre eso. Pero estamos enamorados todos de nosotros, o sea, nos amamos de verdad con pasión. Bueno, hablamos de Marlene. Bueno, que estoy muy enamorado también. Si quieres pido la mano aquí en público. Pero siempre dice eso, yo estoy tan enamorada de mi mujer como el primer día, cada día me enamoro más y la amo y la amo, te lo juro por Dios. Es muy difícil que un hombre hable así, no por nada. Pero viste que los hombres tienen esa cosa de macho que... Sí, sí, de vernáculo, sí. ¿No? Sí, no, no, pero no. Hoy bonito porque hoy desayunaba con papi y mami y se la pasaron en el desayuno dándose como... Piquitos. Como siete, ocho besos, diez besos, como si estuvieran enamorados de anoche, de ayer. Bueno, es que también... Dile que lo ha hablado vos hoy, ¿no? Y papi y mami pues tienen... El amor es muy palpable entre ellos dos. Siempre se están dando cariñitos y cosas. Yo creo que hay que renovarse también. ¿Es que, amor? Nosotros nos vamos renovando. O sea, creo que el amor hay que renovarlo todos los días. Quizás te puedas preguntar, ¿qué le hace falta a esta noche blanca? A nuestras vías que ya han vivido tanto, que han visto mil colores de sal, de cera. Y cuando llueve, te gusta caminar, vas abrazándome sin prisa aunque te mojes. Amor mío, lo nuestro es como es, es toda una aventura, no le hace falta nada. Los montaner no hablan de plata, pero la tienen. Se dice que Ricardo habría amasado una fortuna cercana a los 40 millones de dólares. Una suma no tan desorbitante, pensando en sus más de 40 años de carrera. Pero absolutamente seductora para cualquier mortal. ¿Cómo creen que hemos logrado mantenernos unidos? A mí me gusta siempre enfrentar las cosas porque las conversaciones y hablar las vainas sanas, ¿no? Entonces, no importa si tú eres una familia que está en el ojo público, que no, numerosa, chiquita, etc. Todos somos personas y seres humanos distintos. Entonces, es importante poder estar constantemente en comunicación y dando el beneficio de la duda de que siempre vienes desde un lugar del amor y del cariño y que somos personas y todos tenemos distintos sentimientos. Entonces, nada. La mansión de Miami se hizo famosa en plena pandemia. El refugio de los Montaner, ubicado en el barrio privado de Pine Tree Drive, fue la cueva perfecta para sobrevivir a la cuarentena. Todos, absolutamente todos, echaron raíces en Sunny Island Beach. Yo creo que este año teníamos dos posibilidades. O achantarnos en el drama de seguir las noticias y de pura calamidad, que es lo que te llega por todos lados. O lo utilizábamos para que Dios nos hablara y nos metiera inspiración y hacer lo que nosotros sabemos hacer, que es escribir canciones, que es lo que hacemos desde que nacimos. Entonces, creo que fue un año ideal. No hubo distracción de ir a viajes de promoción. Aprendimos que la promoción se puede hacer ya estando en casa, que a través del Zoom y de todo esto puedes hacer promos y moverte de casa y estar hablando con Madrid y estás en Miami. Y no te tienes que meter 10 horas de vuelo para eso. Y entonces, al tener tiempo de sobra, te das cuenta que o el tiempo de sobra lo gastas en algo productivo o el tiempo de sobra lo gastas en nada. La mansión de Miami fue construida en 1939, pero Ricardo la compró en el 2001 por una suma cercana a los 2.1 millones de dólares. Hoy, esa propiedad, levantada sobre más de 700 metros cuadrados de terreno, está valuada en algo más de 11 millones del billete verde. El rancho de los Montaner posee 8 habitaciones, cada una con su baño, un living, un salón de juegos, un jardín con vivero y una gigantesca pileta en dos niveles. Posee un muelle exclusivo que da un canal de aguas color verde. El quincho y la parrilla son infaltables para la tribu, que adora los fuegos familiares. Si la amenaza de lluvia continúa, puede ser que el asado se convierta en carne a la plancha en la cocina. Así que no sabemos lo que puede pasar. Pero da igual porque estamos totalmente relaxes. Nosotros, señores, aquí informando para el noticiero, se puede, abajo de la lluvia, literalmente, tenemos asado, a pesar de todo. Aquí estamos Ginette y yo, tratando de salvar la parrilla. ¿Yo qué? No, el parrillero. ¡Aplauso! ¡Héroe nacional! ¡Héroe nacional! ¿Qué digo yo, Mau? ¿Qué digo yo, Ricky? ¿Qué digo yo, Evaluna? El chico de humo. Tú eres mi preferido. El chico de humo. En 2017, Ricardo quiso vender ese refugio sagrado para la familia, pero de tan sagrado no pudo. La mansión sigue siendo refugio para los herederos del clan, pero esa no es la única casa de los Montaner. En Nueva York, también tienen un nido exclusivo. Padre, gracias por la provisión. Gracias porque nos permites poder darnos regalos, Señor. Sé que hay mucha gente que no tiene esta bendición, Señor, y yo te doy gracias porque esto, más allá de los regalos, es el tiempo que nos regalas de poder llorar, de poder reírnos, de poder estar juntos, Señor. Yo te doy gracias porque tengo una familia. Te doy gracias porque tengo una familia que es hermosa, que todos somos distintos, y espero que nos aceptamos de esa manera, Señor. Yo te doy gracias por eso, gracias porque todos tenemos salud, Señor, y porque estamos todos bien, juntos, pasando la Navidad juntos, Señor. Yo te doy gracias, en el nombre de Jesús. Amén. En Nueva York, los montaneros se regalaron una Navidad soñada. Fue en 2020, con la excusa de llevar a los nietos a la nieve, los mayores del clan movieron a toda la familia hasta la ciudad de los rascacielos. Allí los esperaba su cabaña, de estilo minimalista, con amplios ventanales, una gran cocina, con una importante isla, que la separa del comedor, un living gigante, y un amplio patio trasero. Todo en concepto abierto, como lo dicta la modernidad de la arquitectura norteamericana. Pero que ellos entiendan que cuando ustedes vayan creciendo, ustedes tienen que hacer que su familia, ¿no?, esté siempre así unida, y ustedes van a hacer lo que siempre, ¿no?, hagan cosas para que la familia esté junta. Entonces, yo les quiero dar gracias a Dios para que Él les entregue a ustedes en su corazón, en su corazón, la necesidad de estar siempre con la familia, y de apretar a la familia, y de abrazar a la familia, y de que todos los primeros que tengan en la vida, sea la familia. Porque eso es lo mejor que los abuelitos podemos tener. Ver este grupo que tenemos aquí, y ustedes cuando vayan creciendo, ese grupo se vaya multiplicando, y haya más gente, más gente, más gente, más gente, más gente. ¿Verdad? Todos de la familia. Entonces, yo le doy las gracias a Dios por mis nietos que están pasando esta Navidad que planeó la abuela, pero que en realidad había planeado Dios, y que Dios se le puso en el corazón a la abuelita, para que ya hace dos años empezara a decir que quería una Navidad en la nieve para los nietos. Y esta Navidad en la nieve para los nietos, la pensó la abuelita porque Dios se la puso en su corazón. ¿Verdad? Amén. Los índices acusadores no dejan de señalar a los Montaner. Su forma, su estilo, y esa costumbre de estar todo el tiempo unidos, incomoda a los descreídos, y a ellos, Ricardo, le respondió sintéticamente, todo es mejor en manada. Es como que me tiran una a mí, una a una. Yo estoy aquí protegido. Yo soy su escudo humano. Mati, está muy frío. Tocas las manos frías. ¡Vámonos! ¡Ja! ¡Ay! 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 ¡No vas a sentir! ¡Hola! ¡Hola! ¡Bien! ¡Apáble! ¡De aquí! Así que, nos quedamos tranquilos porque este tema va a cumplir el propósito para el que tú lo hiciste, Señor. Toca los corazones, Dios, yo te pido que esto sea tan importante como nosotros todos presentimos que va a ser, Señor. Pero lo más importante es que se sepa que la honra es para ti, Dios, y que cada uno de nosotros es un instrumento en todo el mundo. en todo este proceso, Señor. Yo te pido que esta canción yo re-unción. Amén. Cada vez que las personas las escuchan, se sanen, Señor, se salven, Padre, busquen de ti, Dios. Amén. Yo te lo pido, Padre, en el poderoso nombre de Jesucristo. Amén. Gracias. La boda de Ricky Montaner y Steffi Reutman puso en la vitrina a la familia, esta vez de manera más expuesta. Sus manejos, la idea de un contrato de confidencialidad que habría molestado a la novia, las directivas de Marlén que también habrían alterado a Steffi y las decisiones que siempre habrían sido unilaterales. que Marlén, la matriarca de los Montaner, haya decidido usar el color blanco en la boda de su hijo, color destinado exclusivamente para la novia, habría agrietado aún más la relación con su nuera. La vitrina muestra unión, puertas adentro, la armonía no sería tan idílica. Mi papi es... mi papi y yo... lo juzga. No, no, no. ¿Pero es bravo? No, para nada. ¿Pero es fregado? Sí, bueno. ¿Es complicado? Nada, bravo es como mal genio. No, que le meto su rebencazo de vez en cuando. No, mentira, nada. Hay que maltratarlo. ¿Te arreta a vos alguna de te arreta? Papi, te regañé. ¿Te regañé? No, mentira, no. No, papi, en la casa es así igualito como es aquí. Igual. Y yo siempre tiene ese buen humor. Mira, yo te puedo decir que papi, en casa el 100% del día es papá. Fuera de casa es artista, pero en casa lo vivimos como un papá dedicado al 100% del día, igual que mi mamá, que la verdad que se han encargado de criarnos a nosotros con el mayor de los valores y dejarnos claro que lo más importante en la vida es mantener el amor y el amor en familia y mantenernos unidos que creo que eso es fundamental. Es una cosa soñada. De verdad que me encanta poderlo mostrar así a la gente. Y no puedo negarte que papi, pues en mi vida y creo que en la vida de cada uno de sus hijos ha sido, y mi mamá, ha sido la columna vertebral de nuestras vidas. En tanto en mi vida personal como en mi vida profesional pues mis padres han estado ahí. ¿No es celoso por ejemplo que ustedes llevan novias, sobre todo los más chicos, novias, están en medios de novios o no? Nos da consejos yo creo, ¿no? No, pero mi mamá no es celosa tampoco. No. Papi es celoso con Eva. Mami, mami es medio celosa como papi. Eva Luna se llama, Eva Luna. Pero porque vos sos la princesita de la familia, la más chiquitita. Es celoso tuyo, papá. ¿Qué te dice? Que no te va a dejar tener novio cuando seas grande. ¿Hasta qué edad, Eva? Hasta que tenga 43 años. ¿43? ¡Bien! Ricardo siempre buscó una familia armónica. Lo pensó cuando se casó con Ana Rosa Vaz Ponique, siendo muy joven y con quien tuvo a sus dos primeros hijos. Alejandro, hoy de 45 años, licenciado en administración de empresas y cazatalentos en Sony Music y director de la compañía. Y Héctor, cantante y autor, como su padre, ambos nacidos en Venezuela. Pero ese primer intento familiar no le daría lo que Ricardo buscaba. En 1989, Ricardo y Marlén dieron el sí en la playa Puerto de la Cruz, en Venezuela. Y desde ese momento renuevan sus votos cada cinco años. La última vez fue en 2019, en la paradisíaca Grecia. Canto, le canto, le canto, le canto al sol. Canto, le canto, le canto, le canto al viento. Canto, le canto, le canto, le canto a Dios. Yo pienso que tiene mucho que ver con la mujer que me tocó O sea, la mujer que a mí me tocó ha sabido gerenciar de manera maravillosa a la familia Ella es como esa columna con la cual nosotros todos nos abrazamos Y de alguna manera damos la vuelta alrededor de ella Y siento que al ser una mujer de Dios, mira la vida de una manera diferente Y ella es un poco como esa tabla con la que uno recapacita ciertas decisiones Ayuda mucho cuando la persona que tienes como pareja tenga la actitud hacia la vida que ella tiene Una de las cosas que más nosotros le pedimos a Dios es que ella y yo estemos en sintonía Que sigamos como que la misma línea, porque al estar en sintonía Cualquier reto que tú asumas vas a llegar con éxito El problema es cuando uno piensa una cosa y el otro piensa otra Los Montaner hacen su camino y han aprendido a entrelazar su vida espiritual con el universo de redes Dios, trabajo, dinero y espiritualidad A Ricardo su canal de YouTube le permite ingresos de entre 500 y 6 mil euros mensuales Por su trabajo en La Voz México le habrían pagado 12 millones de pesos Y aunque no se supo la cifra, dicen que en Argentina habría sido un número similar Cántale, canto, le canto, le canto al cielo Cántale, canto, le canto, le canto, le canto a Dios Y canto, le canto, le canto, le canto al viento Canto, le canto, le canto, le canto a Dios Canto, le canto, le canto, le canto al cielo Canto, le canto, le canto, le canto al sol Canto, le canto, le canto, le canto al viento Canto, le canto, le canto, le canto a Dios Canto, le canto, le canto, le canto a Dios